La madrugada del 15 de enero del año pasado se produjo un derrame de petróleo del buque de bandera italiana Mare Doricun, propiedad de la empresa Repsol, en el mar que baña la costa del distrito de Ventanilla, en la provincia de Callao. El buque Mare Doricun estaba en proceso de descarga en la refinería La Pampilla, refinería administrada por la empresa Repsol, cuando se produjo este derrame se calcula que 11.900 barriles de crudo más o menos fueron derramados al mar. Soy Alejandro Chirinos, soy director en una ONG en Perú, la ONG se llama Cooperacción. Soy Zenón Gallego Ferrell, con más de 35 años en la actividad de la pesca artesanal, soy presidente de una organización denominada Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales Puerto de Chancay. Mi nombre es Luis Antonio Díaz Barroso, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Ocayama. En esta oportunidad también representación de varias asociaciones, en total 19 asociaciones. Esta situación se salió de control porque la empresa, desde el inicio, no asumió su responsabilidad. Indicó que las razones de este accidente se debieron a una erupción volcánica submarina ocurrida en el Pacífico, en Tonga, que determinó una alerta de tsunami en todo el Pacífico Sur. Sin embargo, el Perú la descartó porque no habían las condiciones para que esta alerta se activara. La negación de su responsabilidad y no asumir ello durante las primeras horas, determinó que la mancha o el crudo que se había derramado llegue hasta el norte debido a las corrientes que vienen del sur. Cuando sucedió este evento o este desastre ecológico, que ha sido considerado como un ecocidio porque ha perjudicado grandes dimensiones, más de 80 kilómetros, a lo largo de todas las costas, justamente donde hay zonas de áreas de reproducción, áreas de desove. Arrastró esa mancha oleosa entre 90 y 100 kilómetros, afectando 5 distritos, Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama, Chancay, que constituye históricamente un corredor de pesca artesanal en la costa peruana, particularmente en la costa central. Todo eso se ha visto perjudicado y al haberse contaminado el mar, ya no había forma como poder trabajar. La zona se caracteriza por tener múltiples especies de alto valor comercial que sustentan la actividad pesquera artesanal y debemos decir que el derrame ha ocurrido en la costa, en la franja de costa, no ha ocurrido en alta mar. Por lo tanto, la pesca industrial, que es la que se practica con grandes embarcaciones y buques en altura, no ha sido la afectada, sino la pesca artesanal, que es la que más empleo genera en la costa. Al momento, según cifras oficiales, son 10.900 personas, o perdón, jefas de familia afectadas, que en promedio, digamos, son 5 personas por familia y son aproximadamente 51.500 personas que han sido afectadas por el derrame. Es por eso que nos agrupamos, grupos de familias, de pescadores. Se han visto algunas esposas, hijos, hijas, los mismos pescadores, de conseguir los alimentos en los mercados, ir un poco por ahí, para hacer frente a una olla común. Es una olla común, preparan todos y al final se reparten las raciones que muchas veces no alcanzaban. Consideramos nosotros que han sido expulsados de sus medios de vida, han sido despojados de sus derechos, y lo que vienen reclamando es precisamente la reparación justa de esos derechos afectados. Ha cambiado la vida a las familias de los pescadores que han sido perjudicados, no solamente pescadores, sino también a otras actividades que de una forma directa, indirectamente, han estado relacionadas con la mar. O sea, cuando ha habido esa contaminación, todas esas actividades también han sido perjudicadas. Por otro lado, también demandan la restitución y rehabilitación de los ecosistemas que, habiendo sido productivos, digamos, daban sostenibilidad a la actividad pesquera artesanal. Muchos de los hijos han dejado de estudiar, porque el costo para poner a un hijo en un colegio hay que comprar zapatos, zapatillas, medias, polos, uniformes, cuadernos, etc. Entonces, recuerdo que en esa situación lo único que hizo Rexol es entregar una bolsita con su logo y con dos cuadernos, lapiceros y reglas, ¿no? Como si fuera eso suficiente para nosotros, ¿no? En realidad lo hemos sentido como algo insultante, ¿no? Tratándose de una empresa multimillonaria, ¿no? En fin. Luego, la segunda reacción fue ante la presión ya, porque había una presión de queja de parte de los pescadores. Entonces, ellos reaccionaron primeramente con la entrega de unos vales de alimentación por 500 soles. Asimismo, en la zona, por las condiciones geográficas, se practicaba el turismo. Entonces, mucha gente que estaba, digamos, relacionada con la actividad turística también fue dañada. Y ese universo es de 10.900 familias afectadas. Ahora, hoy en día, la empresa todavía viene vulnerando y no limpiando las playas, ¿no? Viene publicando noticias que no son verdades y que pasan por encima de cualquier información que pueda dar el Estado. Primeramente, debería, este, Rexol ha asumido su rol de responsabilidad de haber hecho un inventario de los daños a terceros, es decir, a los afectados. Asimismo, a las propiedades. Igualmente, a los daños al medio ambiente. O sea, un inventario a los daños ambientales. Al día de hoy, digamos, en el Perú hay una crisis política que no permite una salida a esta crisis. La crisis ha continuado y, por lo tanto, la situación en la zona, la situación humanitaria es muy complicada porque hay gente que lleva más de un año sin trabajo buscando o dependiendo de los adelantos de compensación que la empresa viene dándole a las familias afectadas. Estos adelantos de compensación forman parte de un acuerdo que el Estado peruano firmó con la empresa el 4 de marzo del año pasado bajo la idea de que, como has afectado a la gente y la gente no tiene cómo sobrevivir, pues hasta que tengamos el informe definitivo que determine la responsabilidad, tu responsabilidad y el valor de lo dañado, pues hay que darle un adelanto de compensación para que la gente pueda subsistir. ¿720 euros? Sí, más o menos. Bueno, tampoco era suficiente, ¿no? Porque eso, claro, era para hacer frente, pero no alcanzaba para coberturar todas las necesidades que nosotros estábamos acostumbrados con los ingresos que nosotros generamos. Hasta el momento el Estado peruano ha tomado la decisión de ir por la vía administrativa, le ha aplicado a la empresa 16 procesos administrativos sancionadores y todos estos han sido apelados por la empresa, ¿no? Entonces no hay aún hasta el momento el pago de alguna denuncia. Tenemos conocimiento que hoy por hoy esta empresa gana un 70% más y sin embargo abajo está apelando sanciones administrativas que les ha hecho el Estado que son verdades, porque no hay valorización, no hay identificación, no hay limpieza adecuada, no hay tecnología adecuada, no limpian en las zonas que deberían estar limpiando y priorizar y esto de acá es indignante, ¿no? Yo como pescador artesanal, que tengo más de 10 años, gracias a mis padres, a mis abuelos, esta cultura la llevo, me siento indignado. En diciembre del año pasado, cuando el Perú tuvo el pico más alto de crisis política, pues la empresa fue a la zona y les propuso un acuerdo de transacción extrajudicial que a todas luces era lesivo, ¿no? De acuerdo a los balances y análisis legales que hemos hecho en Lima, un grupo de organizaciones, ¿no? La empresa en realidad para llamando, hostigando, pero para lo mismo, para firmar el documento de transacción lesivo. En ese acuerdo indicaba, pues, de que el afectado tenía que ceder todos sus derechos a la empresa, porque la empresa solamente reconoce, pues, los días que hemos dejado de trabajar, es decir, los nueve meses, hasta octubre. Pero de ahí, lo concretar o no, pero te vamos a cerrar dentro de un año. Pero un año, por 70 mil soles, que es equivalente a 16 mil o 17 mil euros, que es insuficiente con los descuentos, con los anticipos que nos, prácticamente nos quedan, un monto, no es por el monto, sino de que efectivamente es el cumplimiento con relación a nuestro, una reparación justa, una reparación integral, y que nos garantice que la empresa de Rexol no deje rehabilitado nuestro mar, que han sido dañados por una negligencia que ellos han cometido, ¿no? Bajo este documento, ellos están poniendo que, en evidencia que el mar ya está remediado y cuando eso no es verdad, Naciones Unidas ha sacado una información donde la zona marino-costera va a tener un impacto de 10 años aproximadamente. Eso significa que estos 10 años vamos a estar sin pescar en estas zonas. Esto es un peligro para nuestra cultura y nuestro trabajo. También se están declarando personas indemnes, personas que no han causado ningún tipo de daño. No hay responsabilidad de por medio y tampoco no hay un compromiso como el tal ellos están informando, ¿no? Ellos están diciendo que están cumpliendo con parámetros internacionales de derechos humanos cuando eso no es así. Las 18 asociaciones, o 19 asociaciones, una más que se ha integrado, en este momento nos mantenemos en una situación de resistencia, ¿no? De no poder firmar este acuerdo lesivo, ¿no? Sentimos que nuestros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a tener una vida digna y a tener una reparación justa, vienen siendo vulnerados por la empresa Repsol. Sabemos que aquí en el Estado español ha ocurrido hace 20 años un accidente similar mucho más grande y creemos que ese intercambio de experiencias con los compañeros que han sido afectados podría darle algunas ideas y algunas lecciones que pueden ser aprovechadas en su lucha por una reparación justa, ¿no? Nuestro objetivo acá ha sido difundir, ¿no? Ya que sabemos que acá muchos en el Estado, en todo el Estado desconocían de esto y nos han hecho acordar mucho de unas frases que decían, ¿no? Unos hilillos de plastilina. Creemos que el Estado español debiera también mantener el caso vivo para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Ante los abusos, ante su poder económico, esta empresa en realidad hace lo que quiera. Comete muchos abusos con su poder económico que ellos manejan. Y que en realidad la empresa vemos que acá se vende como una empresa ecológica, su publicidad es una empresa ecológica, cuando en un país ajeno está destrozando. Ha destrozado una biodiversidad, ha destrozado una cultura, ha destrozado un turismo y ha destrozado también a muchas familias. Y lo que veo y lo que siento es que está dando un poco de dinero para callar el silencio de mucha indignación. Gracias. 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 Gracias.